Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. Amables televidentes de TV Legislativa, oyentes de la radio de la Asamblea Nacional que gusta que nos acompañen, comenzamos una nueva jornada de debate político, de entrevistas, de análisis sobre los temas de actualidad, los temas de coyuntura en este subprograma Diálogo. Les saluda Fabricio Vela y como ocurrió el lunes, estaré nuevamente acompañándoles, tomando en cuenta que Nancy Monteros, la directora de Diálogo, continúa gozando de unas vacaciones. Un saludo aquí de Sintoniza, TV Legislativa, en señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca. También destacar la señal por internet a través de en vivo punto asambleanacional punto gov punto ese. Y por cierto, la señal de la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias de la geografía ecuatoriana. Amables televidentes y oyentes, para esta jornada queremos promover dos muy interesantes diálogos vinculados a temas relacionados con la comunicación, la aplicación de la ley de comunicación, el trabajo de los periodistas, hay o no libertad de expresión en el Ecuador, qué es la libertad de prensa, cómo catalogar la libertad de opinión, que son temas que se han debatido de forma recurrente aquí en el Ecuador. Más adelante estará con nosotros el superintendente de información y comunicación, Carlos Ochoa, pero antes quiero dar la bienvenida al doctor Francisco Sierra, quien es el director de Ciespal, que es justamente esta organización de carácter internacional con muchos años aquí en el Ecuador con esta representación en nuestro país y que maneja ciertamente los temas vinculados a la comunicación. Doctor Sierra, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. ¿Cómo le va a hacer? Mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, yo he puesto en el tapete la discusión un poquito el tema de la comunicación que sigue siendo recurrente, polémico para muchos, dos años y un poquito más de la vigencia de la ley de comunicación y obviamente los alcances que deben tener estos conceptos de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opinión. Desde su experiencia, ¿cómo catalogamos justamente aquello? Yo creo que hemos vivido un proceso de conquista democrática importante. Lamentablemente en la historia de la comunicación ha habido poca regulación y ha habido un concepto antiguo, errado, yo diría casi añejo, decimonónico, de entender que la libertad de expresión es básicamente no regular y garantizar el libre flujo de la información. Pero justamente en el mundo que vivimos hoy día, que es un mundo comunicacional, mediático, solo pocos en un mundo desregulado pueden tener voz, acceso a la palabra, a ejercer esa libertad de opinión y por tanto hacer cumplir un principio universal que es el derecho social a la comunicación. Es un derecho universal, es un derecho de todos los ciudadanos y por tanto hay que pasar al proceso de regulación como ha hecho Ecuador. En esa conquista democrática creo que ha habido avances muy significativos. Es decir, si me permite interrumpirle, aquí es un poquito irreal, yo diría hasta abstracto, utópico, aplicar este concepto que algunos críticos de por ejemplo la legislación en materia de comunicación señalan de que la mejor ley en comunicación es la que no existe. Ese es el concepto añejo, es un concepto que viene de la tradición jurídica angloamericana, estadounidense. ¿Inaplicable hoy? Es absolutamente impertinente, es decir, no es adecuado los tiempos. Si no hay regulación, grandes conjuntos de población verían vulnerados sus derechos, minorías, grupos y colectivos, territorios. Si la liberalización absoluta de las comunicaciones lo que ha traído de los años 80 es menos diversidad, menos pluralismo y por tanto que la libertad de opinión y que la propia libertad de expresión no sea realizable en lo concreto, en lo material, en la posibilidad que tienen los ciudadanos de ver reflejado su opinión, su pensar o diferentes voces. Por eso es necesario las leyes, pero en comunicación no se ha dado históricamente. Por eso ha sido polémica y quizá no se ha entendido bien. Por falta de cultura en política pública que se da en casi todos los países no hay tradición de regulación. Nadie discutiría que el derecho a la salud se regule. Nadie discutiría que el derecho a la educación se regule. Nadie discutiría que el derecho a la vivienda se regule. Nadie discutiría que el derecho a la economía, al trabajo se regule. La comunicación que es central en nuestro tiempo necesita regulaciones y por eso ha habido un equívoco interpretando que la regulación es poner cortapisas, claro, poner cortapisas a la concentración, al incumplimiento en la diversidad de contenidos, a no desarrollar la industria nacional publicitaria, divisual, a no garantizar, por ejemplo, que los grupos sociales, por ejemplo, las comunidades indígenas tradicionales tengan radiofrecuencias para poder cultivar sus lenguas, tradiciones, identidades. En fin, esos son los elementos de conquista democrática que creo que hay que poner en valor porque sin duda el que exista la ley garantiza ese proceso de avance democrática. Luego podríamos discutir los desarrollos y los retos que tenemos por delante en esa materia. Antes de eso, justamente, doctor Francisco Sierra, ¿por qué si se requiere la regulación? No en todos los países existe una ley vinculada justamente a la materia de la comunicación y por qué en los que sí se ha adoptado Argentina, Venezuela, Ecuador, el tema es polémico. Hay dos dimensiones a considerar. Una de carácter cultural. La ciudadanía ha pensado que cuando hablamos de comunicación hablamos de un ámbito privado y de consumo, de ocio. Por tanto, no estamos hablando de un derecho. Esto debe ir cambiando entre la ciudadanía, las políticas públicas, porque es un derecho fundamental. Yo siempre afirmo que es el primer derecho, porque sin este derecho, el de la educación, el de la salud, el del trabajo, el de la vivienda, no se puede garantizar si no hay libertad de opinión, si no hay pluralismo en los medios de comunicación. Ese elemento cultural está ahí presente. Y el segundo es una idea preconcebida que, a diferencia de otros ámbitos, se da en la comunicación. La comunicación es juez y parte. Los medios que deben ser regulados son los que construyen la esfera de deliberación ciudadana. Por tanto, cuando se dan procesos de regulación, en el que tienen posiciones dominantes porque ha estado liberalizado sin control del Estado, se dan esas circunstancias de ser juez y parte, de debatir sobre una ley de comunicación cuando tienen posiciones, por ejemplo, de monopolio virtual, como se da en Brasil, que son los que han impulsado una campaña de desprestigio del gobierno electo democráticamente, con toda la legitimidad. Entonces, esas circunstancias se han llevado que no se regule. En estos momentos, América Latina, países como Ecuador, tienen las regulaciones más avanzadas a nivel internacional, son referencia en Europa, en Estados Unidos, desde la academia y de aquellos sectores que entendemos que la comunicación es un derecho humano fundamental que debe ser regulado. Quizá lo más difícil va a ser cambiar las culturas, que los profesionales, que las facultades se formen para que ellos sean conscientes de que hay que definir políticas públicas y regular y que la ciudadanía considere la comunicación no como un espacio de consumo, sino también de construcción de identidad, de cultura y de democracia. Si no avanzamos en el ámbito cultural, por muchos procesos de regulación que se den, difícilmente podamos poder convertir de verdad la comunicación en un espacio colectivo de todos, un espacio en común, que eso es lo que significa la comunicación. Usted ha tocado en ese sentido el tema de la formación de los futuros comunicadores, de los futuros periodistas, de las facultades de comunicación social, de las universidades ecuatorianas. Pero, ¿qué pasa cuando los catedráticos de esas facultades, los decanos de esas facultades de comunicación, son periodistas que manejan una concepción, digamos, de antaño, aquella concepción que insiste en el hecho de que la mejor ley en comunicación es la que no existe, que son muy reticentes a manejar conceptos como aquellos vinculados a la ley de comunicación y que lo expresan públicamente, en entrevistas, en análisis, en sus blogs e incluso en las cátedras con sus estudiantes? Bueno, tenemos ahí una ardua tarea. Es un trabajo complejo. Desde Ciespal estamos haciendo un esfuerzo porque en las carreras se tiene que estudiar economía de la comunicación. Si tenemos una ley como la ley orgánica, que planifica contenidos propios para el desarrollo del sector de la comunicación y de la industria cultural en Ecuador, hay que formar a los futuros profesionales en economía y gestión de medios. Las carreras no forman en economía y gestión de medios y tampoco forman en políticas de comunicación. Siguen con esa visión del siglo XIX que la libertad de expresión es que cada uno expresa sus ideas y todo bien. Bueno, eso en el XIX era válido porque cualquiera podía construir con una linotipia o con una pequeña artes gráficas un periódico. Hoy día en la era de Internet, de las telecomunicaciones, si no discutimos, si no capacitamos a los profesionales sobre política pública, difícilmente vamos a poder ver las amplias formas que tenemos para organizar, porque al final es un problema de voluntad política, cómo organizamos el sistema o la ecología de la comunicación. Y tenemos realmente un reto porque las facultades en toda América Latina, también en Europa e incluso en Estados Unidos, no capacita apenas en políticas de comunicación. Y siguen con esa visión antagónica con lo que es el tiempo que vivimos del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI, no podemos pensar como ciudadanos del siglo XIX. Necesitamos políticas públicas del siglo XXI, de la era de Internet, con políticas activas del Estado para garantizar derechos fundamentales, derechos humanos básicos vinculados al disfrute de la comunicación y la cultura. Porque resulta que también hay estudiantes que egresan de las facultades de comunicación y resulta que se encuentran que el mundo real es distinto a aquel que aprendieron en las universidades. Que les han narrado y contado. Yo creo que el gran reto del siglo XXI es que tiene que cambiar el oficio del periodista y tiene que cambiar el concepto académico de las universidades. ¿Cambiar cómo el oficio del periodista antes del concepto académico de los estudiantes? Tenemos que ir a un concepto que ya se trabajó en América Latina de concebir el comunicador como un mediador social. Y es una figura similar al community manager, figurar un poco en las estrategias que se han venido trabajando en América Latina, en comunicación popular. ¿Qué es un mediador social? Un planificador de la comunicación que piensa en sistemas de organización, en ecologías culturales, que conecta y no seguir con la idea del periodista como el privilegiado mediador que accede a las fuentes y que cuenta lo que ha acontecido. ¿Como que es una casta distinta al resto de la sociedad? Los ciudadanos ya están accediendo a las fuentes directamente. Por ejemplo, a través de las redes sociales. Y porque hay leyes de información de acceso público y de obligatoria transparencia a los gobiernos que permiten... Que no siempre se cumplen, eso sí, pero existe el marco. Pero hay potencialidades para que un ciudadano acceda a la información que antes... Conceptualmente lo existe. Solo accedía el periodista como mediador. En ese contexto, lo que hay que hacer, por ejemplo, es trabajar más la figura mediador de comunicación para el desarrollo, de educomunicador. Por ejemplo, tenemos un reto importante en el país y en América Latina de retomar esta tradición que se ha olvidado del papel de la comunicación para la educación. Los modelos de educación del futuro van a ser cada vez más virtuales y a distancia. Y ahí necesitamos comunicadores que sepan planificar, producir, diseñar contenidos, estrategias de comunicación. Es decir, otros roles más complejos o más integrales. ¿Qué no nos enseñan hoy en las aulas universitarias? La universidad tiene que hacer una revolución del conocimiento que se está viviendo en la sociedad civil y que no se está haciendo desde la academia. Y especialmente más grave en la comunicación porque es donde se están dando las grandes transformaciones a través de las tecnologías. Estamos un poco en el centro del huracán de las transformaciones de vida y es difícil porque la academia tiene sus ritmos para adaptarse. Yo espero y desde CISPAD estamos trabajando para que los comunicadores tengan esa concepción. No decimonónica, sino adaptada a la era de internet, no a la era del periódico del XIX. Y segundo, que la academia capacite más y mejor en estas nuevas ecologías, en este nuevo contexto que es sin duda más complejo, a la vez apasionante para los profesionales y para los académicos que tienen que trabajar en este campo. En ese contexto estamos señalando que la sociedad del ciudadano común y corriente, que no es un comunicador, que no es un periodista, que no tiene esta profesión o que no practique este oficio, tiene acceso a fuentes, puede interactuar a través de redes sociales, como el advenimiento de redes sociales, como Twitter fundamentalmente. Yo a Twitter no le ubico necesariamente como una red social, sino como una red de información y lo diferencio del Facebook. Pero el Twitter probablemente es aquella red social que nos permite interactuar con el poder público, con las autoridades, con los legisladores, con el alcalde, con el prefecto, con los concejales. ¿Cómo Twitter ha crecido en el Ecuador de tal manera de cambiar la mentalidad del ciudadano para empoderarse, por ejemplo, de cosas que, como bien lo anotaba usted, estaban reservadas casi exclusivamente al periodista? Es una de las cosas que han cambiado las nuevas tecnologías, es que el ciudadano ha tomado la palabra. No tienen que contarle, él cuenta, produce. Incluso algunos ciudadanos tienen ya, en su blog, son casi profesionales. Son espacios de difusión, de producción de contenidos muy elaborados. Yo creo que ha habido dos transformaciones importantes. Una es que vamos, como señala Castells, de los medios de masas a la masa de medios, es decir, todos toman la palabra. Y eso plantea un problema que decía el escritor Milán Kundera. En este tiempo nadie escucha a nadie. Es decir, la gente ha dado, no toman la palabra, se reflexiona poco y se confunde, que es una de las características de la modernidad, que es comunicación pública y que es comunicación privada. Yo he tenido casos de alumnos que, como decano, he tenido que atender porque fueron llevados a tribunales a juicio por utilizar las redes sociales haciendo un uso inapropiado. Pensaba que es comunicación privada, pero cuando se hacen ciertas afirmaciones eso tiene consecuencias legales porque son espacios públicos. El espacio público se está construyendo en Twitter, en Facebook, en las redes sociales. Y ahí hay una mistura entre lo público y lo privado que se da en las redes sociales compleja. Hay autores que consideran que eso siempre se ha dado en la comunicación, siempre en el periodismo de masas había historias turbulentas de los barrios bajos de Nueva York en el periodismo amarillo. No ha variado, pero con las redes sociales la diferencia es que todos pueden tomar la palabra y a veces los ciudadanos hacen un mal uso de las redes sociales. Creo que ahí tenemos un reto pedagógico, hay que formar desde la educación primaria en el uso, porque ya hay jóvenes que desde los nueve años tienen teléfono móvil y están produciendo contenidos e interactuando, capacitar el uso responsable, cívico, ciudadano, de lo que es el uso de las redes sociales. Porque es ahí donde se construye ahora la ciudadanía, no solo los espacios tradicionales. Antes era la iglesia, la educación, ahora ese es en ese espacio donde se construye la identidad de los jóvenes y donde desarrollan el ejercicio de ciudadanía y de su identidad. Yo tengo algunas preguntas para complementar esas ideas del doctor Francisco Sierra, pero permítame hacer una breve pausa. Estamos dialogando ahora mismo para TV Legislativa y la radio de la Asamblea en diálogo con el doctor Francisco Sierra, director de CISPAN. Una pausa y retornamos inmediato.